Hola amiguitos, hoy les vamos a enseñar como se debe de firmar un documento electrónico con pleno firma Paso número 1 Vamos a escoger nuestra firma electrónica Paso número 2, pongo la contraseña Paso número 3 Subo el comprobante que vamos a firmar Y firmamos el documento Como pueden observar, aquí ya tenemos ya todo el XML firmado Entonces lo que vamos a hacer es copiarnos Y le guardamos como mi primer firmado .xml Muy bien, guardamos Entonces una vez que ya tenemos creado Vamos a comprobar si es que en efecto tiene una firma válida Entonces para eso vamos a utilizar este programa SolidSync Seleccionamos el archivo Ponemos iniciar operación Como podemos observar tiene un signo verde Entonces todo está perfecto Aquí podemos ver que en el SHA los datos de resumen de la firma coinciden con los datos de resumen del archivo Entonces tenemos una firma válida Eso sería todo mis amigos, deseándoles un excelente día